Alma mi track KRS y Kenkepan Producciones Son mis partners Me dan bocadillos Todo está jodido en la calle bro Todo ha cambiado pero tanto que no entiendo yo Cuántos falsos son hablando de hip hop Rales en el juego ya quedan pocos No, no, no me quedaré solo Siempre en el rap quedará algún loco Que sienta el asfalto, que cierre los ojos Que entienda de qué hablo cuando acudo a mi show Ho, ho, mi vida es mi flow Para parar esto necesitas una gloxie En cada momento lo reviento Digo lo que siento, yo no miento como vos Yo, yo, tengo estilo para todo Y control entre cada caja y bombo Y no, me escondo, pongo el modo Y lo reviento como quiero, loco Yo lo sé, tú lo ves, ve de a esconder bien Que este test hará ver qué pareces ser, men Ey, no te hagas el inocente Que por pasta y fama me descartan tus rienes Yo lo sé, tú lo ves, somos diferentes No lo sé, cómo crees, no eres de mi gente Ey, no te hagas el importante Falso, gángster, veniste a tu frate Y es que la vida me engañó tantas veces Me prometió, me abandonó Y me dejó con estrecheces Esta vez no, no voy a confiarme Esta vez soy yo El que va a liarte y Te veo de lejos, no vienes al barrio Me vendes tu demo, como que vale algo Hablas de drogas, de guarras, de carros Pero no lo vives, se notan cada párrafo He vivido tantas cosas Años pasaron fumando Dejando de lado a los falsos hermanos que fallaron Con vocablos yo clavo a su fosa Siempre me rayo, nadie me aguanta Yo no les aguanto Por eso me raya A veces me callo A veces por nada me callan En mi cabeza hay batallas Hablo bajo, pienso en alto No hay descanso dentro de mi cuarto Lo hago guapo Como siempre Para cada canción un estilo diferente Pero Si lo creo lo puedo Y tú no tienes fe Lo veo en tu fraseo Lo quiero, lo tengo Estilo, talento y respeto Es sencillo, soy sincero Te veo De lejos tu miedo lo vuelo Y siento tus celos viniendo Sé que lo merezco Que tú no andas recto Te calo, hay falsos acientos Y es que la vida es una puta en tacones Yo lo sé Me la follé Y me quedé sin pantalones Esta vez no No Voy a confiarme Esta vez soy yo El que va a liarte, homie Lo hago guapo Lo hago guapo Lo hago guapo